Un día después de que la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional evaluara en audiencia un recurso de apelación contra la orden de prisión preventiva que cumple Keiko Fujimori por el caso Odebrecht, Susana Iguchi, madre de la lideresa de Fuerza Popular, invocó a las autoridades a que hagan algo por salvar la vida de su hija. A través de un video difundido en la cuenta de Twitter de Keiko Fujimori, Susana Iguchi señaló que se siente preocupada por el grave riesgo al que se exponen a su hija, los presos y el personal del Instituto Nacional Penitenciario, tras conocerse que se incrementó la cifra de contagiados con coronavirus y víctimas mortales en los penales del país. ¿Qué esperan las autoridades para solucionar este problema de las cárceles? La expareja del expresidente Alberto Fujimori aprovechó para comentar que esta situación no tiene relación con la política, sino que es una cuestión de vida o muerte. No se trata solo de mi hija Keiko Sofía Fujimori Uchi, sino de todas las personas que corren grave riesgo. Esto no es política, es una situación de vida o muerte. Por lo que, por un sentido de humanidad, ruego a las autoridades que hagan algo por salvar a mi querida hijita Keiko y a todas las personas en riesgo que no están sentenciadas. Asimismo, sostuvo que continúa sufriendo ante el escenario que le ha tocado enfrentar, debido a la prisión preventiva de Keiko Fujimori a raíz de las investigaciones por el recordado caso Lava Jato. Por favor, como mamá que soy, sufro mucho, porque ya no tengo la fuerza suficiente que tenía para guerrear como antes, como antes lo hice. Cabe mencionar que la preocupación por la salud de los internos es justificada, luego de que precisamente el ministro de Justicia, Fernando Castañeda, informó que hasta ayer se reportó que 500 internos, quienes han sido reportados con COVID-19, suman en total 13 fallecidos.